Y en estos momentos aquí en nuestra ciudad, presidente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Presidente, jornada de Martes Santo, mucho se ha hablado de ella durante los últimos meses, ya es una realidad, ya se ha pedido la primera venia aquí en la catedral, bueno, balance aproximado de cómo puede ir esta jornada. Pues tiene que ir extraordinariamente bien, o sea, el único cambio que existe es que la entrada, en la estación de penitencia, en lugar de ser por la puerta de San Miguel, es por la puerta de Palo. Luego todo, presumiblemente, tiene que ir muy bien. Bueno, eso no lo dudamos porque las cofradías, las hermandades, el Consejo también, el CECOP, está poniendo mucho interés en que así sea, pero bueno, no deja de haber cambios significativos, ¿no?, que, bueno, que podrían en principio alterar un poco el orden, pero bueno, en principio, si va bien, es una decisión que tiende a quedarse, ¿no? Bueno, eso es una afirmación, el que quiere, yo creo que ha sido muy claro, muy claro, rotundamente claro en todas las declaraciones, declaraciones en todos los medios de comunicación y como me está entrevistando, parte del correo, también en prensa escrita, en la revista, que esto es una medida con carácter excepcional para este año. Hay pendiente una reorganización que no revolución de lo que es la Semana Santa, la organización de la Semana Santa para los años posteriores, que tenga un signo de perdurabilidad y lo que vamos a hacer es que o todas las hermandades por un sitio o todas las hermandades para otro sitio, pero tiene que comprender que en una organización de la Semana Santa no puede haber o no debería haber una Semana Santa a la carta. ¿Esa reorganización podría estar ya en vigor la Semana Santa de 2019? Es nuestro trabajo, entendemos y pretendemos eso. En el momento que termine esta Semana Santa vamos a continuar trabajando, que es lo que hemos hecho desde que tomamos posesión. Y lo único que quiero decir es que, miren, este consejo y los componentes del consejo, empezando por el presidente, podemos tener nuestros defectos. Yo no voy a hablar nunca de virtudes, pero lo que sí es verdad es que es una Junta Superior que tiene determinación y que toma medidas, siempre intentando lo mejor para el bien común de las hermandades de Sevilla y no olvidemos nunca y para la ciudad de Sevilla. En eso es lo que estamos trabajando. Lo que no cabe duda es que el futuro pasa porque haya una carrera oficial con un orden único para todas las jornadas y, bueno, que esta situación, como bien has dicho, es algo coyuntural y excepcional. ¿Cómo ven? Excepcional, como he repetido, ¿no? Debe haber y debe estudiarse, debe estudiarse también los itinerarios de todas las hermandades, deben también estudiarse también los tiempos de paso, los tiempos que tienen cada una de las hermandades, y puede haber cambio de itinerario, cambio de posición en los días, y yo creo que cada día más las hermandades representadas por sus hermanas mayores son conscientes de la situación que vivimos. Joaquín, muchas gracias por atendernos. Le vamos a dejar ya, llevamos, ya estamos casi, mañana alcanzamos el Ecuador de la Semana Santa. Bueno, en principio, pues una Semana Santa modélica, en la que está saliendo todo aceptablemente bien. El domingo derramos algunos retrasos justificados, frutos de, bueno, pues de ese inicio complicado del día, pero en principio, buenas conclusiones. Lo importante de todo esto es los aspectos positivos. A mí, por ejemplo, cuando me hablan de que hay retrasos, o dejan de haber retrasos y tal, es una de las importantes si se pone buena voluntad. Y todas las hermandades, y no hay ningún, entre comillas, desmán en el sentido de que yo quiero lucirme, y yo no sé. Yo creo que todas las hermandades hoy en día son solidarias. Puede haber problemas en cualquier día. Nadie es perfecto. Y desde luego, y desde luego, nadie, creo yo, que tenga la intención de intentar dejar retrasos al resto de las hermandades. Después, ocurre lo que ocurre. Después, al final, terminamos y decimos, ¿qué es lo que se ha dejado en puerta de palo? Pues un día puede ser perfecto. Fijaros, este año, el lunes santo, ha sido maravilloso. Y el año pasado fueron 40 minutos. El año pasado, el domingo derramos. Eso no lo sabemos. A priori no lo sabemos. Trabajamos todos. Trabajan las hermandades. Están implicados los hermanos mayores. Los diputados mayores de gobierno. Pero después, el resultado, nosotros no lo podemos predecir. Trabajan las hermandades. Trabaja la Junta Superior del Consejo. Y desde luego, lo importante es, hemos tenido solamente dos días. Nos queda todavía muchísimo. Dos días. Dos días espléndidos en cuanto al tiempo. ¿Quién iba a predecir que el domingo derramos iban a salir las ocho hermandades? ¿Quién iba a predecir? El lunes santo que hemos tenido. Este martes santo que estamos teniendo. Y lo importante es que llegamos todos con paz, tranquilidad. Diciendo a las personas, no hace falta llamamiento. Ayer lunes, vivimos un lunes santo con incluso mayor público que el domingo derramos. Yo quiero pedirme que todo el mundo salga a la calle. Que se han hecho los deberes. Tanto por parte del Consejo como por parte del Ayuntamiento, del CECOC. De la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Y que todo el mundo adelante. Que no tenga miedo. Que cuatro, cinco, seis, diez personas, o como queramos llamarle, que quieran cargarse esto, que no lo van a consentir. Siempre y cuando nosotros, los cofrades, incluso el público, desde todos los puntos de vista, porque tenemos que ser respetuosos. Desde el que lo vea desde el punto de vista religioso. Desde el que lo vea desde el punto de vista cultural o antropológico. Sean capaces de respetar lo mismo que nosotros respetamos a los demás. Con eso, tiene garantía de éxito esta Semana Santa y toda la Semana Santa que venga. Joaquín, muchísimas gracias. Vemos ya que está llegando la Virgen de los Dolores. Que tenga una feliz Semana Santa, que todo vaya estupendamente y hablaremos después. Muchas gracias. Pues yo deseo una feliz Semana Santa para todos los sevillanos y todas las personas que vienen a contemplar este misterio de fe. Y si lo quieren ver así, estoy totalmente de acuerdo, pero el que lo quiera ver como un fenómeno hecho antes, que lo vean también. Pero siempre con respeto, con paz, tranquilidad. Y siempre manteniendo la esperanza. Adelante. No tengamos nostalgia del pasado ni miedo al futuro. Siempre, siempre, adelante. Muchísimas gracias.